Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero y luego esta, 7 por 5, 35, baja el menos, ahora 2 por 3, 6, y ahora los de abajo, 2 por 7, 14, ya está. Ahora, primero arriba, 35 menos 6 sería 29, abajo queda 14. ¿Se podrá simplificar esto? O sea, ¿se podrán dividir entre un mismo número? No, ¿verdad? Por ejemplo, 14 solo se puede entre 2 o entre 7, pero el de arriba no. Por eso queda ahí. Ya.